Ay, nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Yo sigo vacilando, las piernas olvidando, yo rompe viento, porque de mi mente yo me estoy sacando. Yo sigo vacilando, las piernas olvidando, yo rompe viento, porque de mi mente yo me estoy sacando. Y se te derrudo, muéngalo laino, pongale vida a los que vuelan muertos, que aquí mando yo. Los Beyyames presentan Héctor El Poder. Pare a Lola, vete, que yo soy perro, vete, conciente, recogerte, y vete todas las fotos, lo conteste. Relax, acaríceme a petete, que esta noche no tuve un carete, y te quedaste sola, y ahora yo te va a guayar la cola. Cuando ríe un maracón, te lo llevo con la bola, tranquila, si usted no tiene el pecho en cola, es una rai, y te veo lola. Tanto frío, cambiaste a China por botella, pero tranquilo, porque yo no soy de los que se la hace, verán por allá. Venga, hubo una más buena. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscando otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscando otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Venga, me presentan, Daddy, The Big Boss. ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el one and only, Daddy? Mani, ya tuve, todo terminó, una estupidez, nuestra relación ya te olvidé. No me llames, no, no se acudiré, este no te lo, ¿y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies, que me dicen, baby, múntame en el Bentley. ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre, no estás por yo ver, tú olvidarás mi nombre. Con calmona, con posona, y voy devorando a toda la gata que yo veo sola. Me voy de par, yo voy a mi casa a más cualquier hora. Dime tu vida, que yo la mía, no la cambio por una hoy. ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es al que tú quieres pensar? ¿Quién es? Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Oye, sinceramente, la relación se cancela, te diga vela, sabiendo cómo soy, me gritas y me celas. A esa vena no le tiro más canela, yo sigo en el party, gastando la suela. Lo que es la novela, esta es la puerta que tú vuelas, y yo controlo la manivela. Oye, esto hace dieta, porque es modela, y yo sigo aquí comiendo ron con la bichuela. Y ya llevo un año sin guía, tiene puro jangueo, y yo no la veo, solo ron y burreo. Y sin cuestión de perreo, perreo, dale un paseo. Hoy es noche de 10, el suelo siente a mi deseo. Los Benjamin presentan la combinación del dinero. Dobla, jugo, el sobreviviente, Yandel, Héctor Alfader, Daddy Yankee. Daddy Yankee, yo. Donnie Tum Tum. La verdadera es eso. Los presidentes. Ay. Looney Tums. The Big Boss. Daddy. El protagonista de este capítulo, Tiny. Los Benjamin. Millón de copias obligados, pa. Obligados. Got that. Come soon. Come soon. The Big Boss. ¡Suscríbete!